Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de nuevo al pin A110R Turini y como dice que el título inédita versión pata negra y más gama para 2024 bueno, como sabemos este espectacular coche deportivo francés suma la familia a una cuarta variante A110R Turini que mezcla la extrema puesta a punto del R con los retoques para hacerlo mucho más versátil y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el actual A110 de la marca alpin está aquí en el mundo desde el año 1017 y aunque el grupo Renault posee ambiciosos planes para la mítica marca automotriz Gala su precioso coche deportivo no solo se está resistiendo a morir sino que también no dejó de actualizarse en los recientes años con nuevas variantes cada vez más excitantes añadiendo al A110 original el A110S más deportivo el A110 GT más elegante y confortable y este año el extremo A110R y bueno ahora con motivo de la renovación de esta línea para 2024 la marca alpin presenta una variante una variante más un modelo A110R Turini que se encarga de continuar con el legado del A110R con una serie de cambios que permiten hacerlo más versátil durante el día a día aparte de mejorar y agilizar su disponibilidad y bueno según explica Antonio Lavarte quien es el director de venta, marketing y experiencia de cliente de la marca automotriz francesa este modelo va a permitir realizar entregas más rápidas a cualquiera de los clientes de A110R bueno lo que hacen con una variante que mantiene toda la esencia de la deportividad extrema del A110R pero cambiando las famosas y exclusivas llantas semicarenadas hechas con fibra de carbono por una llanta de lación GT Race Negromat 18 pulgada mucho más resistente y asequible que la ligera aunque delicada fibra de carbono lo que va a permitir darle una extra de versatilidad en las rutas a este modelo y bueno, más allá de eso este coche continúa ofreciendo su deportivo chasis y su profulsor de 300 CV y 340 Nm que tiene como par así como un elaborado apartado aerodinámico que posee múltiples piezas hechas con fibra de carbono como la lámina aerodinámica frontal, capos, faldones laterales, alerón posterior, difusor, cubierta de motor este extra de ligereza sumado a las prestaciones de su profulsor de 4 cilindros permite tener como velocidad máxima 280 km por hora y bueno más allá de esta novedad que va a permitir continuar disfrutando de este modelo la línea del año 1024 de este mismo modelo continuará ofreciendo el A110 estándar con su profulsor que tiene como potencia 152 CV que aparte incluye llantas de alación marca CERAC de 18 pulgadas disco de freno ventilado de 320 mm espejos retrovisores o retrovisores o espejos laterales como quieran decir exteriores plegables eléctricamente y una sección interior con pedales y reposapiés hechos con aluminio entre otros detalles y bueno el A110 GT apuesta por una mayor versatilidad y equilibrio entre confort y prestaciones que por cierto crecen hasta tener como potencia 300 CV y bueno aparte el impacto visual crece con sus llantas Grand Prix diamantadas 18 pulgadas hechas con color negro de serie y monogramas laterales con el emblema de la marca Alpine y bueno el equipamiento también se refuerza con la presencia de unos asientos calefactados un sistema de audio focal premium y un espejo retrovisor electrocrómico antirreflejo y bueno por último como perfecto punto intermedio entre los modelos A110 y A110R está el A110S que también alcanza la misma potencia 300 CV que la versión GT pero esta vez con un enfoque más deportivo que incluye los neumáticos semi slick y un kit aerodinámico específico llantas forjadas marca Fuchs de 18 pulgadas faro con tulipas negras con forma de boomerang y un espejo retrovisor o espejo o retrovisor como quieran decir interior electrocrómico y bueno con estas 5... bueno y aquí están precisamente los precios para el mercado español precisamente que serán cuyos pedidos se pueden abrir hasta a partir del próximo día 5 de diciembre y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!